Estamos en el Metro Podcast de Metro Libre con una nueva edición Mario del Metro Podcast y tenemos hoy una invitada especial, la Primera Dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo. Muy buenos días Primera Dama. Buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Mario Lara le quiere hacer la primera pregunta. Yo quiero saber de qué trata este libro tan interesante desde su portada hasta algunas páginas que aquí está. Se llama Cocinando Historias. Tiene unas fotografías espectaculares de platillos, pero va mucho más allá del libro. Creo que cuenta una historia. Bueno, mira, gracias. Esto es un libro que no solamente son historias, es un libro preciosísimo. ¿Y de qué trata este libro? Este libro es una recopilación de recetas de los platos preferidos de los mandatarios de la República desde 1903 hasta el actual presidente, que es mi esposo, obviamente, pues, Laurentino Cortizo. Yo le digo bonito, como le dicen muchísima gente. Pero es un recuento muy bonito porque no solamente es el plato preferido de cada mandatario. Y para esto tuvimos que hacer, esto pareciera como, es más que un libro de cocina. Esto no es, esto es más que un libro de receta. Para eso tuvimos que hacer primero todo un estudio, una investigación, reunir familiares. Y tengo que decir que no solamente se reunió a los familiares, tuvimos la gran oportunidad muy a principio cuando lanzamos la idea de hacer el libro. Yo creo que por primera vez en la historia se invitó a diferentes personas que tienen que ver con los mandatarios en la presidencia de la República. Les explico. Hicimos un desayuno donde convocamos a los familiares y a veces inclusive hasta mandatarios, porque, por ejemplo, estuvo el presidente Rollo, que es parte de esta historia, Cocinando Historia. Pero invitamos, por ejemplo, quienes estaban allí de personalidades, aparte del ministro, hoy ministro Rollo, presidente, expresidente Rollo, bueno, pero a los presidentes siempre se les sigue diciendo presidente Rollo, estaba Mireia Moscoso, la presidenta Mireia Moscoso, no solamente como presidenta, como mandataria, sino también como la viuda de Arnulfo Arias. Entonces a ella le tocaba doble trabajo porque le tocaba el platillo de ella más el platillo de su esposo. También estuvo presente Dorita Pérez Valladares, que estaba en ese momento. Estuvo también Vivian. Estuvo Martita de Martinelli. En otras palabras, y estuvo un montón de otros familiares. También estuvo la hija de Guillermo Endara. La política quedó a un lado. Entonces la política, lo bonito de esto es que la política quedó a un lado. Nos sentamos todos, como yo digo yo, nos sentamos en la gran mesa que es Panamá. Entonces hicimos esta historia, esta investigación. Obviamente le tengo que dar muchísimo crédito a Cuquita Arias de Calvo, la gran chef panameña, que esto es una idea compartida, porque yo sí quería hacer un libro de cocina, pero de lo que se hubiera cocinado en Palacio. Y esto se remonta a hace muchísimos años, estamos hablando ya en la década de los 1980, de los 80. En Puerto Rico, y para nadie es un secreto que yo soy de Puerto Rico, hubo una primera dama que hizo un libro muy bonito que se llama Cocinando desde la Fortaleza, donde se veían diferentes recetas muy bonitas de Fortaleza, pero no solamente eran las buenas recetas, sino también eran la fotografía de las habitaciones de Fortaleza, de los salones de Fortaleza. Y a mí me fascinaba, más que las mismas recetas, yo disfrutaba sobremanera ver las fotografías de Fortaleza. Y cuando le estoy hablando de ese libro, que fue en 1980, no es un libro de la calidad de esto, porque obviamente ustedes saben que todo ha cambiado en este mundo. El libro de recetas en ese momento venía así como engargolado, es la palabra que utilizan para poner, así venía engargolado y pasaba las páginas, pero era un libro precioso. Y me pareció una idea muy bonita, y me gustaba también la idea de que lo había hecho esta mujer, que tampoco era de origen puertorriqueño, ella era norteamericana, y se ganó el cariño de un pueblo, era la esposa del gobernador. Y yo decía, mira, mira qué casualidad, tú sabes, yo tampoco soy nacida en Panamá, soy panameña por adopción, y porque lo quise así, y porque me naturalicé, pero mis hijos son panameños, mi marido es panameño, y ahora tengo cuatro nietos panameños. Yo pude ver en el libro una receta muy curiosa, digo, hay varias, pero, por ejemplo, la general Omar Torrijos es lengua con raspadura. Sí, 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 porque eran los platos que a ellos les gustaba. Entonces, tomamos las recetas, pero como ustedes sabrán, cuando dice, bueno, a Omar Torrijos le gustaba la lengua con raspadura, y más o menos te van guiando, pero obviamente, como todos ustedes, los que saben de cocina, no necesariamente uno tiene las medidas exactas, sino de que a tal le gusta el zancocho. Bueno, pues el zancocho uno no tiene como que la, uno lo hace todo de poquito a poco. Pero ahí se dio a la gran tarea, cuquita, de validar y de, como digo yo, hacer la curaduría de todas estas recetas, porque es, ibas, es que, ok, para hacer esta lengua necesitas, ok, cuántos gramos o cuántas libras o las medidas, cuánto de sal, cuánto de culantro, por decirlo así, cuánto de salsa de tal cosa. Entonces, no es fácil recrear una receta de lo que te haya dicho una persona. Y me alegró tanto también que hayas mencionado el caso de Omar Torrijos, porque en este análisis de saber quiénes eran los mandatarios que íbamos a incluir en este libro, desde 1903 hasta el actual, Omar Torrijos nunca llegó a ser presidente de la República, más sin embargo fue un mandatario porque fue un jefe de Estado. Entonces, la historia tú la tienes que contar de manera lineal y cronológica y a pesar de no haber sido un presidente electo, sí fue un jefe de Estado y un jefe de Estado tremendamente importante porque los tratados Torrijos-Carter no hubiera sido una realidad que el canal fuera nuestro si no hubiéramos tenido a ese mandatario. Así es que cuando yo digo, hablamos prácticamente de presidentes, pero sí hay el caso de Omar Torrijos que sin haber sido electo, sí llegó a ser un jefe de Estado. Y está la receta de él. Pero así, por ejemplo, con la historia de Torrijos, creo que fue Raquelita, su hija, la que nos dio la receta. Entonces, la cosa es bonita porque no solamente, obviamente no tienes a todos los seres viviendo, sino tienes a sus familiares. Y en ese sentido fue un proceso muy bonito. Y también porque no solamente recoges la receta, sino también anécdotas inéditas que no se van a encontrar en ningún libro de historia. Así es que por eso es que el libro se llama Cocinando Historia. Es un libro mucho más que receta. Y lo otro muy bonito es la fotografía. Porque cada plato está retratado. Y está retratado prácticamente en el ambiente de la presidencia, con las vajillas de la presidencia, con la cubertería de la presidencia. No es que haya tanto, tampoco, ojo, para los que nos estén escuchando, que no vayan a creer que es que hay tanta cosa. Pero es bien bonito y es una manera de adentrarnos no solamente en el mundo de la historia, de los presidentes, sino también es un legado de nuestra cultura de la comida, de lo que tiene que ver con lo que le gustaba comer a cada mandatario. Y lo más interesante de todo esto es que detrás de cada mandatario hay un hombre goloso, alguien que le gusta la comida. Salvo muy pocos, le fascinaba la comida. Y eran hombres de gusto extremadamente sencillos. Contrario a lo que se imagina la gente, que la gente piensa de que, bueno, llegas a ser presidente, se te suben los aires, y ahora quieres comer más sofisticado que nunca. No, siguen queriendo comerse su ancocho, su arrocito blanco, su concolón y todo lo que sea la comida nuestra. Primera dama, usted no está en el libro, pero ahora que habla de gustos, háblenos de los platillos panameños que usted prefiere, unos sobre otros. ¿De los que están en el libro o los míos personales? Los míos personales. Mira, yo tengo que decir que obviamente yo al venir de Puerto Rico tengo un gusto latino igualito que el gusto panameño. Entonces yo te puedo decir que no hay mucha diferencia, pero hay una cosa, el que me conoce, y esto lo saben hasta en Palacio, los cocineros de Palacio, de que a mí me vas a cocinar, ok, hazme lo que quieras, lo que quieras, pero eso sí, tenme siempre plátano maduro, en la manera que te dé la gana. Puede ser en tajada, puede ser al horno, puede ser en plátanos en tentación, como les dé más rabia, como digo yo, como les dé más rabia, pero que me tengan plátanos. Y a mí me gusta mucho, la verdad es que yo soy muy buen diente, yo soy súper comelona, así es que a mí me gusta más la comida salada que el dulce. Hay gente que le fascina de que, no, 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 no voy a comer eso porque estoy esperando el postre. No, a mí no me des postre, yo prefiero comer comida salada, dame comida salada, y me gusta todo tipo de comida. Todo me gusta, te voy a decir lo que no me gusta. No me gusta el hígado. Bueno. No me gusta el hígado. Lo que el hígado tiene sus detractores. Sí. El mondongo también tiene sus detractores. El cual, el mondongo. No, el mondongo es delicioso, igual que las patitas de cerdo. ¡Oh, qué cosa más rica! Bien preparada. Eso es delicioso. Unas patitas de cerdo con garbanzo, que le eches zapallo, papitas, así todo que queda así bien, en una salsita roja con un platito de arroz blanco y unas tajaditas. ¡Ay! Écheme un cuento. Écheme un cuento. Hubiéramos sabido, lo preparamos y lo tenemos así. ¿Usted sabía que cuando van a Los Santos, mucha gente va y para en estas fondas famosas y piden un cartuchito y ahí están las patitas de gallina con salsa y se las van comiendo como si fuera un snack. ¿Patitas de gallina o patitas de puerco? De gallina y de puerco también. Bueno, porque está el sao también, pero eso es otra preparación y es una, queda como, 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 como más, esa queda, el sao queda como más, más. ¿Casoso? No, es como más. Blanco. Más blanco, ajá, claro, queda mucho más, mucho más pálido y, pero también es un gusto rico. Porque aquí es el saos guisado y en la sopa de pata. Sí. Pero hay una cosa que también a mí me encanta de la cocina panameña, que eso no lo veo en ninguna otra parte, en el desayuno, Dios mío, comerse unas hojadres con cafecito, con cafecito, un café con leche y unas hojadres con quesito blanco. Ay, no, eso no tiene. ¿Y cuál es la versión de la hojadre en Puerto Rico? El pan, 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 pan. Y para los buenos, para los buenos comedores de pan con café no está contemplado en la etiqueta, aunque debieran hacer un capítulo muy especial en la etiqueta. La mejor manera de comer pan con mantequilla y un quesito, hay mucho quesito amarillo, es cuando, que eso no lo puedes hacer en etiqueta, eso jamás se le ocurre hacer eso en una cena de estado ni nada de eso, es cuando tienes el pancito mojadito. Mojar el pancito. Ay, díganme que eso no es lo más rico, porque no es igual comerse el pan y tomarse el café y hacer la mezcla adentro, es mejor el pancito mojadito. ¿Sí o no? Sí. ¿Tomas café? Totalmente de acuerdo, sí. Él no solo toma café, sino que aquí vino alguien y le trajo una persona que le dio una charla sobre café gourmet, un barista, y le han regalado un molinillo y él compra el café en grano y yo lo veo en las tardes moliendo su café y lo pesa y le pone un agua especial y se toma su café ahí. Y si no, pedimos, pedimos y nos lo traen. Pero el verdadero tomador, así como el verdadero catador de café, no mezcla el café con leche, sino es que más, como que más puro, bueno, por lo menos cuando yo he estado en estas catas, no sé si la palabra es cata en café, porque cata es para el vino, sí, para cata de café. Entonces, que he estado, entonces te sirven obviamente el café puro, te lo pasan por todo el proceso, es todo un ritual preciosísimo. Y entonces te tomas el café. Obviamente sería un pecado echarle azúcar o echarle leche, porque para probarlo, igual toca un vino, que no se te ocurre ponerle un vino, ponerle otra cosa. Pero una cosa es el desayuno con café con leche, para mí, eso para mí es mi ritual en la mañana. Yo tengo que tomar café con leche para por lo menos sentir que estoy andando. ¿Y qué hace el despacho de la primera dama? Se habla mucho de este, yo no sé si es oficina, departamento, es una entidad, pero ¿qué hace y cuáles son las responsabilidades? ¿Se trabaja ahí bastante? Bueno, yo no sé si otra, yo voy a hablar por mí nada más, voy a trabajar, voy a hablar por mí, pero para empezar, que quede claro, no hay tal cosa por ley como un despacho de la primera dama. Yo creo que eso vino a heredarse de alguna manera de los Estados Unidos, que first ladies y siempre tienen un despacho, y realmente lo que debería ser una primera, realmente no tiene ninguna labor que hacer en el sentido que si una primera dama, y además, ¿por qué tenemos que asumir que es una primera dama? Porque mujeres que llegan al poder, que son presidentas, pues no vamos a decir la oficina del primer caballero ni nada de eso, no tuviera que existir de verdad. Y tengo que confesar que siempre es algo que he dicho, bueno, debería existir, no debería existir, pero per se, el despacho de la primera dama no existe bajo ley, bajo ninguna ley, y ni siquiera aparece, aparece como debajo del ministerio de la presidencia con un nombre de algo, ese no es, algo, asuntos comunitarios, y eso es lo que el papel, el papel que le delegan a una primera dama, pero una primera dama puede hacer lo que quiere y lo que no quiera, bueno, perdón, no me estoy expresando bien, una primera dama no tiene ningún rol definido, en otras palabras, si la esposa de un presidente, por decirlo así, es una mujer, que es una doctora, un médico, ella dice, pues mira, yo agradezco muchísimo la deferencia y todo eso, pero yo quiero seguir en mi clínica privada, en mi práctica privada, lo puede hacer porque no hay nada que se lo obligue, lo que pasa es que si hay una tradición y a veces uno no quiere romper paradigmas, y uno se va, pero que hace, que es lo que hago yo en el despacho, y que me encanta hacer, y que de verdad que yo pienso que se trabaja, y bueno, eso es lo que dicen la gente que trabaja conmigo, que se trabaja, ay señora primera dama, usted cójala un poco con calma, que usted come y por qué tanta energía y vamos a cójala un poco con calma, ¿qué es lo que se hace desde mi despacho? Bueno, a mí, yo tengo varios programas, uno, y hay dos vértices que me gusta tocar, que es el de la salud y el de la educación, y por qué me gustan estos dos grandes temas, porque sin salud no podemos ni siquiera abordar de la educación, tú tienes que tener, sobre todas las cosas, cuando a ti te desean feliz cumpleaños, ¿qué es lo que te dicen siempre? Digo gracias. No, te dicen, te deseo mucha salud, que digan muchas bendiciones, pero siempre te desea salud, porque puedes tener todo lo demás, además uno puede tener todo el dinero del mundo, puede tener tantas cosas, pero si no tienes salud, no estamos bien, y lo demás no procede, entonces a mí me gusta mucho el tema de la salud, y me gusta mucho el tema de la educación, el tema de la educación, porque me gusta muchísimo, bueno, yo tengo un poquito en mi pasado, fui entre otras de mis vidas, fui profesora en la universidad, en George Washington, donde yo estudié, pero también pienso que el mejor nivelador social que existe es a través del conocimiento y de la educación, en otras palabras, si no tenemos un pueblo educado, muy malamente podremos tener un avance en términos de otras cosas como términos económicos y toda esa bonanza que uno quiera, entonces, en el término, vamos de nuevo hacia atrás en lo que es salud, nos tocó vivir una pandemia, todavía estamos, todavía estamos con el COVID, ya no suena como pandemia y nadie quiere que se lo recuerde porque de verdad que fueron tiempos demasiado de fuertes para todo el mundo y para el gobierno inclusive más porque nos tocó vivir una época donde no estábamos preparados para semejante problema ni teníamos las infraestructuras para recibir tantos casos y probablemente uno de los temores más grandes del presidente, de mi esposo, era que esto se nos fuera de las manos en casos y no queríamos vernos retratados lo que había pasado en otros lugares donde la gente moría en la calle porque ni tenía acceso a una habitación ni a un hospital ni a una cama de un hospital. Entonces vino la pandemia pero después vino el tema de la vacunación y yo estuve muy involucrada en el tema de la vacunación pero qué es lo que hacemos en el despacho porque obviamente eso es Ministerio de Salud. Hay un programa que se llama Ver y Oír para Aprender donde nosotros vamos a las comunidades más apartadas y sobre todo dentro del plan Colmena y visitamos escuelas y cuando digo escuelas no es como que la escuela sino varias escuelas recogemos y le hacemos exámenes a los niños de su visión y de su audición aparte de peso y talla. Entonces van oftalmólogos y van doctores y le hacen exámenes de los oídos y cuando se detecta que un niño tiene problemas de visión en su visión si es problema de lente resuelto el problema porque ellos le miden el niño tiene la posibilidad de escoger su montura su moldura moldura montura es la palabra montura bueno los moldes bueno la montura y posteriormente se le se le entrega a todos los niños que se hacen en ese en ese recorrido sus lentes pero también se le hace de audición en los exámenes de audición si tiene algún problema pues se refiere porque obviamente el problema de audición es más complejo pero también el problema de la vista hay problemas que no son tan fáciles que no solamente el problema de ponerle unos lentes sino que va mucho más allá y todo eso lo hace se hace a través del despacho de la primera dama porque estos son programas que no se hacen a nivel de ministerio usted va a un ministerio y nadie le va a poner un lente eso 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 no se hace usted me corregirá la primera dama de Estados Unidos estuvo en Panamá y participó o fue parte de este programa exactamente mira que bueno Jill Biden que tuve la gran oportunidad de conocerla a ella y después posteriormente a su esposo cuando fuimos a una cumbre que fue famosa el saludo que me hace el presidente Biden con muchísimo cariño ella yo la llevé a uno de los lugares donde estábamos haciendo obviamente por temas de era un lugar mucho más cercano porque por temas de seguridad de parte de los Estados Unidos no nos permitían ir a los lugares que a mí me hubiera encantado llevarla para que sepa dónde se mete una primera dama que va a la cochinchina que si tenemos que ir a la comarca vamos para la comarca que diga que no es esa primera dama que siempre está entacada no, no, no esto es este trabajo requiere tener muchas zapatillas mucha mucha ropa fresca y de verdad mucha gorra y estar en forma porque hay que meterse por lugares de difícil acceso pero sí tenemos este programa que se llama ver y oír para aprender que a mí me encanta pero también tenemos tres unidades móviles que se llaman bueno ahora son cuatro que son salud sobre ruedas y en esas unidades móviles que se mueven a lo largo y ancho del país se hacen mamografías se hacen papá Nicolau se hacen exámenes de HIV se hacen electrocardiogramas y otro número de que ahora mismo hacemos vacunación pero hay algo que ahora que estamos haciendo y que es algo que a mí me encanta porque abordamos el tema de la planificación familiar con el con el con implantes subcutáneos el implante subcutáneo es un método de planificación familiar que le permite a la mujer y al hombre a la familia completa cinco años de tranquilidad cinco años cuando digo cinco años de tranquilidad son cinco años donde la mujer que se pone este implante subcutáneo que es de fácil colocación porque se hace en estas unidades móviles o en estas ferias de salud porque también tengo que hablar que no solamente son estas unidades móviles sino también estas mega ferias de salud donde llevamos muchísimas otras cosas entre esos odontología también tenemos y no me quiero no quiero apartarme del tema pero también hacemos estas ferias de salud donde ponemos implantes también tenemos todo el mundo sabe que yo soy amante de los animales sobre todo de los perros y tenemos veterinarios que van y le ponen vacunas y también los desparasitan en otras palabras tratamos de hacer un programa bastante completo donde la gente va hay muchos médicos ven sus casos y sobre todo los refieren después si tienen que ir a otras cosas pero también le damos medicamentos siguiendo con los implantes subcutáneos ponen como una inyeccioncita y te lo van metiendo así como si fuera como una inyección y es un no sé decir la palabra sino es un dispositivo que evita el embarazo por cinco años entonces cuando yo veo eso cinco años porque todos los que yo no sé si ustedes nacieron como el resto del mundo todos nacemos de una relación sexual y muchísima gente y realmente la sexualidad es algo totalmente innato y no querer abordar ese tema es hasta irresponsable y sobre todo me llama poderosamente la atención y me da muchísima satisfacción cuando quiero cuando veo mujeres jóvenes que no pueden optar por por hacerse el salving porque no tienen la cantidad de niños ni cumplen los años pero son mujeres que saben que se quieren empoderar y saben la cantidad de hijos que quieren tener y deciden yo hasta aquí quiero llegar porque yo quiero trabajar o porque yo quiero o yo quiero tener nada más que este número de hijos porque el mundo es muy difícil la economía es complicada y yo quiero darle a mi hijo lo mejor y y quiero también tener unas relaciones sexuales con con mi pareja sin estar con la mortificación de que voy a salir en cinta este entonces me parece sumamente acertado y no solamente para mujeres en edad reproductiva bueno obviamente tiene que ser en edad reproductiva no se lo puede poner a una mujer que esté como yo con después de pasar la menopausia pero pero me parece sumamente importante porque son personas que se quieren hacer cargo de y son responsables de su futuro y del futuro de su familia y para mí eso es extremadamente loable me parece interesantísimo hay hay si hay un un evento muy importante que hemos visto que desde el año pasado se viene promoviendo que es la olimpiada mundial de robótica que es bueno que me lo pregunta porque yo sigo hablando y no lo hago y hemos visto que usted ha estado al frente de este evento y nosotros quisiéramos que nos adelantara de qué trata el evento cuándo se va a realizar y por qué es importante ok bueno ahora voy a quitarme el sombrero de salud aunque nos quedan algunos temas pendientes pero ahora me voy a poner el tema de educación el sombrero de educación definitivamente nuestra educación ha sufrido muchísimo no tenemos las mejores calificaciones cuando nos hacen esas pruebas PISA pues casi quedamos casi 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 y no es para no es para no es bueno que tengamos que tengamos que marquemos tan tan deficientemente en el tema de educación entonces tenemos que que ver cómo vamos a hacer un abordaje diferente no tradicional porque los tiempos cambian y los niños cambian y la manera de aprender cambia y los niños de hoy día probablemente saben más de tecnología que los padres y usted le da y usted le tiene que preguntar a sus hijos como mira como bajo esta aplicación o algo así exactamente entonces hay lo que se llama y eso y eso está la educación Steam es un método que no es no es novedoso porque la educación de Steam ya tiene muchísimos años pero es aprender sobre ciencia Steam ¿qué quiere decir Steam? la sigla y es en inglés la S es de Science que es ciencia después sigue la T que es tecnología después la E que es ingeniería después la A que es de arte y después la M de matemática ¿cómo aprendemos todo esto de una manera que sea divertida que aprendamos a resolver problemas y a y a trabajar en equipo porque de eso se trata la vida nosotros tenemos en el mundo y ustedes y ustedes que están en este medio saben que ustedes se tienen que conversar entre ustedes como para sacar un periódico que no puede ser de que lo sacó fulanito nada más que la parte tal sino que hay que saber trabajar en equipo pues en la educación Steam no es otra cosa que aprender a través de la gamificación cuando digo gamificación es a través del juego y de aprender de todas estas disciplinas pero en esa búsqueda de 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 la educación STEM vamos un paso más allá y lo hacemos con robótica ¿por qué? porque la robótica pues incluye muchísimo lo que es la programación la ciencia todo lo que tiene que ver con 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 armar y cómo resolver un problema entonces todos los años se hace una mundial de robótica que se llama la WRO que se la World Rover Olympia todos los años Panamá ha participado pero yo en mi búsqueda de ver cómo hacíamos para que esta rueda gire más rápido y que nosotros podamos insertar a la mayor cantidad de niños en este mundo prepararlos para las habilidades del siglo XXI porque no nos podemos quedar enseñando materias que que ya están hasta desfasadas sino que tenemos que ir moviéndonos y y poniéndonos para nuestro número de los tiempos entonces eh estoy trabajando conjuntamente conjuntas todo lo que es el tema de robótica pero no solamente eso participamos y esto fue un esfuerzo muy grande para que Panamá fuera la sede de las eh olimpiadas mundiales de robótica en el 2023 nosotros competimos con países eh eh de marca mayor como por ejemplo Turquía estaba ahí estábamos ahí como que a quien se lo van a dar pero fue un esfuerzo en conjunto y con el aval del del gobierno estuvimos con desde desde el presidente para abajo ministerio de educación ministerio de comercio ministerio eh la ATP todo el mundo incluida inclusive eh cámara de comercio hicimos como lo mismo trabajar una alianza para trabajar en conjunto porque definitivamente todo el mundo necesita todos nuestros nuestros empresarios necesitan conseguir mano de obra y este país puede seguir adelante en la manera en que consigamos gente más capaz para seguir subiendo en esos índices económicos entonces pero el mundo creo que ya está percibiendo como la robótica eh se integra a la vida diaria de los profesionales por ejemplo me sorprende ver en el sector salud panameño robots que operan ya casualmente también hay y no solamente lo vas a ver en salud con operaciones que se hacen así como con robots que te meten sino en tantas cosas técnicas en cuestiones de operaciones de aeropuertos de esto esto es un mundo sin fin entonces tenemos que tenemos que tener que nuestros niños empiecen pero no ya cuando llegan a nivel universitario que esto es algo que hay que hacerlo desde pequeño que es cuando ese cerebrito está más moldeable entonces eso es lo que estamos haciendo y esa olimpiada primera dama cuando va a ser quienes vienen cuantos vienen y cual es la representación de panamá ok que buena pregunta primero las olimpiadas van a ser del 7 al 9 de noviembre probablemente vengan más de 70 países como estuvieron representadas en las olimpiadas en alemania que yo acabo de venir bueno no estuvo en el mes de octubre si no me equivoco en alemania recibiendo prácticamente la bandera de que las olimpiadas venían para panamá y en esas olimpiadas participaron más de 70 países y nosotros estamos esperando igualmente que vengan más de 70 países a representar pero para llegar a una olimpiada primero tienen que pasar sus olimpiadas a nivel de cada país en otras palabras aquí en panamá ya hemos por primera vez el año pasado se hicieron olimpiadas por región regionales entonces van las olimpiadas regionales y esos son los que te llevan a la olimpiada nacional los que ganan en esa regional son los que te representan en la olimpiada nacional de robótica en tu país y eso es lo que salen de esa olimpiada de robótica son los equipos que van a las olimpiadas mundiales y son varios equipos porque son por diferentes categorías que ahora mismo si me pudieran soplar algunas de las categorías porque están como futuros innovadores son varias categorías y son categorías lo que le dicen junior senior y también de diferentes edades pero por ejemplo el año en la olimpiada pasada un equipo de niños panameños ganó el octavo lugar y ustedes quisieran ver a una primera dama desgaritada feliz de la vida yo cuando dijeron Panamá bueno había una delegación de Panamá Panamá se paró como si hubiera metido un gol en el mundial porque señores esto es competir con pesos pesados tienes gente como gente de la India gente de la China gente de Japón son estos otros países que han apostado por ese tema educativo y que han hecho la gran diferencia y por eso le llaman el milagro asiático entonces cuando Panamá gana el octavo lugar bueno la delegación de Panamá yo era una felicidad muy grande que diga todo el mundo como si hubiéramos ganado la copa mundial pero a eso estamos apostando entonces van a venir de muchísimos países y estamos esperando como como cinco mil personas que diga estamos hablando de algo grande pero que es lo que queremos lo que queremos no solamente es esos niños que van a concursar los panameños y los niños que vienen de afuera mi gran sueño es que los niños que están en este territorio en este que están allá en la comarca que están allá en Bocas del Toro que están allá en Chiriquí traer esos niños y que conozcan y vean de primera mano algo que para ellos es un mundo innovador y que lo estamos haciendo en clubes de robótica porque valga la redundancia nos hemos metido y hay muchos clubes de robótica pero es un tema que me gustaría exponenciarlo al máximo para que también los maestros vean la importancia los padres de familia vean la importancia y los niños al ver lo que pueden solicitar cada uno se integre y decida mira esto definitivamente nos puede hacer la diferencia y nos puede marcar un futuro diferente en Panamá y a eso yo aspiro y la hemos visto con el Ministerio de Educación en el inicio del programa de ajedrez en las escuelas usted me sigue muy bien me ha estudiado muy bien lo felicito como un buen periodista también estamos ya el ajedrez que se considera una disciplina deportiva a pesar de que que no es una disciplina donde hay movimiento físico pero si hay un gran movimiento mental entonces el ajedrez es estrategia es pensar es ser bueno estratégico no ser impulsivo entonces estamos haciendo también ajedrez estamos dando ajedrez clubes de ajedrez pero hemos ido a diferentes partes del país donde se reúnen los clubes de ajedrez con niños que no han incursionado en el ajedrez y hemos llenado plazas enteras con mesas de ajedrez y niños de diferentes escuelas lo hicimos una vez en el en el Parque Omar y bueno yo no sé cuándo va a salir este podcast pero este sábado sábado 27 28 a ver qué día es 29 29 29 vamos a estar nuevamente en el Parque Omar y mi gran sueño es también dejar en el Parque Omar ay esas son de las cosas que hace el despacho de la primera dama también se me olvida es que son muchos sombreros son muchos sombreros mi gran sueño es que aquí se desarrolle el ajedrez de tal manera que sea como allá en España en el retiro creo que es que la gente que hay mesas y que la gente va a jugar como que por deporte literalmente es un deporte para que la gente se incentive porque qué buena cosa es cuando tú le enseñas a la gente a pensar y eso lo hace el ajedrez y también lo estoy empujando al máximo nivel ahora que habla del ajedrez yo que jugué ajedrez cuando joven hace 25 años hice un viaje a Alemania varios estados a Alemania y en Berlín había una tormenta así que no podía viajar a Frankfurt me tenía que quedar tres días en Berlín así que yo salía del hotel a caminar yo no hablo alemán y había una biblioteca y me paré así y veía que estaban jugando ajedrez y la persona me hace así o sea este es un lenguaje de ajedrecista yo y cuando yo voy allá él me habla en Alemania yo le digo Spanish y dice no importa juguemos y nos pasamos los tres días jugando ajedrez cuatro horas diarias sin hablar el idioma fantástico buenísimo buenísimo me llamó la atención primera dama esto del ajedrez porque es cierto que para los niños los chicos va a desarrollar primero disciplina segundo habilidades que comienzan a crearse con un juego donde tienen que pensar y necesitamos ciudadanos que piensen que se les abra la mente y si esto va acompañado de lo que usted nos ha dicho de los planes de enseñar robótica y promover los clubes de robótica y ajedrez yo creo que se va por buen camino pero usted mencionó algo en la entrevista el parque Omar que tiene que ver el parque Omar con la primera dama y el despacho eso mismo pregunté yo siempre siempre porque es más yo me acuerdo que decían bueno siempre y esto es un tema que siempre está en el debate de que el parque que por cierto son casi 56 hectáreas es un globo de terreno tremendamente grande eso lo debiera tener un despacho de la primera dama o eso lo debiera tener la alcaldía mientras la alcaldía no lo pida yo lo tengo y yo lo y lo administra el presidencia realmente tenemos que ser que no es despacho de la primera dama pero en algún momento de la historia no recuerdo quién fue si fue Adela Arroyo fue Adela Arroyo muy bien Adela Arroyo que solicita y se lo da porque era el club de golf exactamente era el club de golf y bueno tuvo su proceso y bueno empieza la administración y no sé por qué motivo esa parte de la historia no la sé tal vez usted me pueda decir mejor porque eso cae dentro de un despacho de la primera dama usted me pudiera explicar esa parte y para todo yo creo que en la época en la época lo que se pensó es que primero un parque público el pulmón de la ciudad para que vayan las familias y cuando vemos primera dama algo que le faltan a las ciudades panameñas es tener espacios públicos como ese es lo único que hay en algún momento se pensó que a lo mejor el estado podía invertir y comprar los terrenos donde estaba el hija o cuando salgan los colegios públicos de Paitilla el Ramón la profesional el Richard hacer un gran parque público ahí entonces se le se puso bajo el paraguas del ministerio de la presidencia y el despacho de la primera dama porque se consideró que los municipios tienen tanta cosa que atender que posiblemente no iba a cumplir el propósito que cumple ahora y yo creo que es cierto a pesar de que si esto es algo que pudiera decirse que le cae a un a una alcaldía a un municipio pero yo feliz de tener el parque primero porque yo he sido usuaria del parque no de ahora sino de toda una vida el que me conoce a mí ha podido ver como este cuerpo ha cambiado a través de los años porque llevo toda una vida yendo al parque a caminar pero y amo el parque pero el parque tiene sus grandes retos porque son 56 hectáreas donde van cantidad miles de usuarios y hay que cuidarlo y no solamente estamos hablando de un espacio físico con muchísimos árboles que por cierto me gustaría hablar de lo que dice en el parque sino que es un área donde hay que donde hay que cuidar absolutamente todo y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque tenemos que aprender a cuidar nuestras cosas por ejemplo mucha gente se queja de que en el parque usted va a usar el baño y el baño está dañado y eso es cierto es cierto no no lo voy a negar pero porque el baño está dañado porque vino un usuario y lo dañó vino un usuario y lo dejó sucio vino un usuario y lo dejó sucio entonces son cosas que cuestan muchísimo trabajo y que y que el Estado no tiene la capacidad de estar todo el tiempo de que se dañó el baño vete porque el que el que sabe todos los procesos burocráticos que involucra comprar súbelo a Panamá compra se declaró desierta instala eso es un rollo muy grande entonces es importante que nuestros usuarios sepan que las cosas hay que cuidarlas porque las cosas nos cuestan a todos esta es la plata de todo un pueblo no es la plata de la presidencia esta es la plata de todo un país pero hay que cuidar las cosas pero en en esa misma tónica el parque ha sido bien cuidado las áreas verdes están preciosas si hay áreas que se que también con el pasar del tiempo se dañan los juegos de los niños prontamente vienen unos juegos pero todo el mundo a veces la gente dice bueno pero porque esto no lo cambian bueno señores porque si fuera tan fácil como decir es que yo voy y lo compro mañana y pacata aquí está el dinero ustedes saben que que los actos públicos tienen todo un protocolo y los procesos demoran amén de que hay que cuidar las cosas también a veces uno dice pero Dios mío como me rompieron esto no tengo ni idea como se dieron a la tarea de romper cosas pero también tenemos buenos vigilantes y tenemos unos extraordinarios usuarios que siempre están pendientes y también yo agradezco porque hay que decir los otros días se me acercó una señora y me dice primera dama un permiso yo estaba caminando un permiso un permiso y yo vengo que quiere decirme y me dice mire es que yo quiero que usted sepa que el los el área de los huevos de los perros está está fea tiene tiene unos unos clavos bueno en efecto yo fui y eso no tenía por qué estar así pero enseguida también uno agradece porque son 56 hectáreas que uno no puede estar absolutamente en esas 56 porque no tenemos la capacidad en cantidad de gente para estar y obviamente ese mismo día yo me retiran todas estas cosas que están estos clavos por fuera claro está la administradora que es extraordinaria que es la directora pero son cosas que a veces se nos escapan porque es mucho hay canchas hay canchas de de tenis hay canchas de fútbol hay una cancha de béisbol hay piscina hay una piscina señores que tienen que ir a la piscina porque esa piscina es una piscina maravillosa pero cuando digo maravillosa del primer mundo es un espacio para la tercera edad no para la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta y la sexta edad es un espacio para todo el mundo porque la natación es un ejercicio y es una disciplina extraordinariamente completa y sobre todo señores está haciendo un calor que cuando uno ve esa piscina uno lo que quisiera tirarse es en esa agua que está deliciosa limpiecita limpiecita eso sí la piscina tiene un costo para ingresar a la piscina es sumamente módico pero tiene su costo hay otra cosa que a los niños les fascina que son unos chorros un área de unos chorros donde van caminando y los niños les fascina mojarse en los chorros pero hay que cuidar también esos chorros porque que es lo que pasaba se me sentaba la gente en el área de los chorros a meterse como si fuera una piscina y eso también es peligroso y hay maquinaria y uno no quiere que pase un accidente pero pero a lo que voy ahí está el parque Omar conjunto hay una biblioteca preciosísima que eso eso es aparte eso es eso tiene su dirección completamente aparte pero tiene también áreas donde donde usted puede alquilar está ahí tengo que hablar tengo el área del domo también donde se dan ejercicios pero los ejercicios también hay un hay un maestro y el maestro cobra su clase creo que es un dólar o dos dólares todo depende del maestro y si el maestro le quiere decir que le dé la clase gratis el maestro tiene la potestad de decirle que entre gratis a la clase pero hay diferentes actividades muchísimas cosas que hacer siempre todo el área de la calzada que es por donde camina la gente por ahí no se puede montar bicicletas pero si hicimos un camino especial para niños para que puedan montar bicicletas pero en el parque Omar hay muchísimas cosas está la casa club que es una belleza y que también está abierta para personas que deseen hacer por ejemplo bodas bautizos fiestas 15 años eso se alquila y es una belleza a ver que más se me queda del parque que es tan grande la pista la pista de patinaje ah la pista de bmx eso si quisiera hablar antiguamente existía una pista de bmx y en algún momento de la historia se cerró la pista de bmx la gente de bmx se me acerca a mi me dice podemos hacer esto todo lo que sea deporte en esas 56 hectáreas que eso es bastante tierra vamos con la pista y entonces hay una pista se retomó la pista de bmx y ahí está la gente que va y con su bicicleta y se tiran yo me tiré cuando abrió la pista yo me tiré bueno todo el mundo con miedo que esta señora aquí se va a quedar sin dientes y se va a quedar sin bueno pero lo hice lo hice y sobreviví sobreviví la pista pero hay muchísimas cosas que pueden hacer en el parque sobre todo caminar que es un cuando usted va a un médico le dicen usted debiera hacer ejercicio debiera no fumar y no beber bueno en el parque usted tiene ahí tiene tres kilómetros y medio para que de una calzada donde usted puede puede caminar hay árboles y ahora quiero ir a lo de los árboles algo que hemos hecho en este parque y esto es bajo esta administración tantos árboles que hay en el parque y uno bueno uno sabe el bonito este amarillo el guayacán que en el parque se ponen que es una belleza y hay varios hay muchos guayacanes pero hay un sinnúmero de especies de árboles en el parque entonces yo decía pero como vamos a tenemos aquí este lugar tan maravilloso entonces con la ayuda de mi ambiente yo pedí que me hicieran un levantamiento de todos los árboles que existen en el parque ya creo que existía también e identificamos los árboles entonces usted va al parque y usted ve por ejemplo por decir María Almendro Caoba entonces pero tienen el nombre pero tienen un QR y usted lo pone el QR y ahí le da el historial del árbol entonces otra manera diferente en el parque hay tantas cosas que hacer también hemos tenido todas las actividades que se hacen de de el musicalio que es el lugar donde usualmente se hace y es una actividad que que nosotros hemos tratado de mantenerla precisamente en época de pandemia de haber pasado épocas tan difíciles donde obviamente siempre el dinero es un problema presupuestario hemos prestado nuestras instalaciones sin ningún costo para que se hagan este evento que son totalmente gratuitos para 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 la gente también tenemos no sé qué otra cosa es ah también este hemos tenido el que el que me conoce que sabe que soy amante de las mascotas hemos tenido feria de mascotas y más el sábado pasado tuvimos una donatón donde la gente podía llegar y y daba lo que quisiera podían dar comida alimentos podían dar medicamentos o implementos que se usaran para cadenita el bol de agua implementos que se usan para también para limpiar en los lugares donde los rescatistas tienen sus animales así es que hemos hecho varias cosas pero también en el parque tuvimos y vuelvo ahora vuelvo al tema de salud y yo creo que le estoy mareando a la gente porque cuando vino la vacunación el parque fue el primer lugar donde se hizo el primer auto rápido de vacunación que era para personas con discapacidad y también entonces esa fue la primera vez y eso se hizo en el parque y fue toda esta logística yo encantada porque a mí me gusta el tema de todo lo que es hacer proyecciones y movimiento y todo esto y fue un éxito total después obviamente yo trabajé mucho en el Romel Fernández donde hicimos una vacunación masiva pero el primer lugar donde se hizo el primer auto rápido de vacunación fue en el parque Omar en menos de 15 meses el presidente Laurentino Cortizo su esposo termina su mandato usted como quisiera que la recordaran después de haber estado en el despacho de la primera dama y cuál sería el legado que usted cree que usted estaría dejando bueno yo creo que lo que a mí me encantaría que la gente me recordara es por la persona que impulsó la educación STEAM en Panamá y como que la persona que le dio esta oportunidad a que nuestros niños y adolescentes se puedan preparar para las habilidades que este siglo 21 requiere me encantaría que fuera eso vamos a ver que me depara el destino ya en la recta final del podcast James y que quiero que nos hable más que más que como primera dama como esposa del presidente de la república ¿cómo conoce una puertorriqueña a un panameño? ¿cómo conoce una puertorriqueña a un panameño? qué pregunta más buena bueno nos tenemos que remontar a 1981 yo estaba en la universidad de George Washington estudiando mi último semestre de licenciatura y bueno las últimas dos semanas y había un lugar muy bonito en Georgetown en el área de Georgetown donde se reunían muchísimos estudiantes latinos iban los panameños los puertorriqueños los dominicanos los peruanos ecuatorianos tatatata todos los latinos usualmente iban a este lugarcito que se llama Café de Artista bueno y en ese lugar creo que fue un jueves yo estaba como yo iba con bastante frecuencia de momento yo veo a un muchacho guapísimo guapísimo yo digo ay qué bonito ese muchacho que está allí porque era como un bar un piano bar el lugar era bien lindo lo veo ay qué bonito pero parece como gringuito porque era así como clarito de ojos claros qué bonito este gringuito pero yo sigo ahí de momento yo estoy parada hablando con todos estos compañeros estudiantes todo esto de momento yo doy un pasito hacia atrás porque es un lugar que estaba bastante lleno y estratégicamente este muchacho que yo había visto en el bar se tropieza conmigo pero como yo siento que yo lo piso a él pero era que se me había puesto como que muy encima como de que esta se va a mover y esta va a tropezar conmigo y yo lo veo y yo ay el gringo en mi mente ay el gringo ay qué mono el gringo este tan graciosito y yo vengo y le digo oh I'm so sorry excuse me y este disque gringo viene y me dice y tú no sabes hablar español así pero con esta boca y esta maleantería de yo no sabe salida de qué y yo lo miré y yo dije él me quiere levantar a mí y yo no le voy a dar play a este tipo así tan pesado aunque yo lo encontré guapísimo tengo que dar al ver que lo encontré bien guapo porque era bien bonito pero no conmigo él se cree que yo me voy a derretir no le voy a acercar caso lo miré y no le dije ni si ni no ni pudrete no le dije nada miré para el lado y seguía hablando bueno la cosa que el hombre siguió insistiendo insistiendo entonces él iba con este él trabajaba en la organización de estados americanos porque él me lleva seis años y medio no se vayan a creer que yo tengo 70 70 años bueno ahora saquen la matemática entonces él trabajaba en la OEA y tenía este amigo que era argentino y el argentino era muy amigo de la que había sido mi primera roommate en college entonces sigue insistiendo de que mira este panameño te quiere conocer te quiere conocer te quiere conocer bueno volvemos una segunda ocasión al lugar y yo voy me dice te quiere conocer por favor Jasmine vete a donde él que él te quiere conocer y vete y preséntate que diga te vamos a presentar y yo voy a donde él como si nada yo era lo más feliciana y lo más desconectada de este mundo y voy así porque la verdad es que lo encontraba bien guapito entonces voy a donde él y él está mucho más arriba porque había como como eran el bar quedaba mucho más arriba eran como un espacio mucho más alto claro el hombre se veía mucho más grande en realidad cuando se me paraba del lado yo era más alta que él entonces de momento vienen me presentan y me dicen Nito pero yo entiendo Pito porque yo nunca había oído el nombre de Nito y yo digo Pito y él dice de nuevo no Nito y yo digo este tipo si es pesado entonces vuelvo de nuevo para atrás y yo no este tipo conmigo no lleva ningún chance no lleva ningún chance bonito pero no lleva ningún chance sigue insistiendo y le dice de nuevo a su amigo mira vamos a invítame a una cena en tu casa Magda se llama mi amiga Magda haz una cena en tu casa para que vaya a Jasmine y entonces Magda vivía en Virginia yo vivía en D.C. y le dije tú sabes que Magda yo voy a yo no voy a ir a ninguna casa tuya porque yo no voy a coger el metro en la noche yo soy súper miedosa y a mí siempre todo me da miedo de que yo el metro en la noche yo no voy a a tomar el metro para ir a tu casa así que si ese muchacho me quiere conocer que venga a mi casa me recoja en mi casa y de ahí y contigo porque tampoco que me va me voy a montar en un carro con él así a sola y contigo y con Gustavo y ahí vemos bueno y en efecto va el flamante panameño y me busca en su carro y el flamante panameño la verdad que era que él no sabía él no sabía ni qué hacer era el hombre más amoroso más dulce más la verdad que una belleza y bueno ahí empezó la historia y ya son 38 años de casado y un presidente y una primera y usted qué va a hacer cuando ya terminen todas estas actividades cuando ya vuelva a la vida común y corriente mira hay algo que a mí me ha gustado hacer toda la vida y que no lo hemos podido hacer obviamente durante este mandato a mí me encanta viajar yo sí voy a viajar yo voy a seguir viajando como me gustaba antes de de mi vida de de ser la esposa del presidente pero de verdad me gustaría seguir en el tema de la educación STEAM me encantaría no me gustaría me gustaría seguir llevando eso en la medida que lo pueda hacer a sabiendas que después que esto es rey muerto rey puesto que diga que ya yo sé que uno cumple una etapa en la vida y lo sé pero creo creo que me va a tocar acompañar al presidente a la finca que es en la costa abajo de Colón porque el gran sueño del presidente es irse para la finca como digo yo a su barbacas que es lo que le gusta le gusta su ganado así que me va a tocar muchísimo acompañarlo porque me gusta me gusta estar con él pero me gustaría seguir viajando no abandonar el tema de la educación STEAM y obviamente tengo una familia muy linda modestia aparte tengo dos hijos y tengo cuatro nietos mi último nieto acaba de nacer esta semana está salidito del horno y y y no hay mejor cosa que dedicarse a la familia y para mí la familia es extremadamente importante sacar más tiempo para mi familia más tiempo para mis hermanos para mis hermanos que viven en Puerto Rico y y para mí eso eso es todo en la vida porque en a la larga hay muchos triunfos y y llegamos a alcanzar eh lugares prominentes pero al final del día que nos queda nos queda la familia y la familia señores hay que cuidarla hay que conservarla y hay que dar cariño y yo feliz de estar entonces aprovechando a mis nietos los voy a ver crecer si Dios quiere los acompañaré a universidad como mis padres acompañaron a mis hijos a universidad y me volver me gustaría repetir esa historia y terminar el día los días que me faltan que no sabemos cómo estamos me gustaría sobre todo que el presidente gozara eh de una larga vida él está como ustedes saben eh tiene cáncer y es un cáncer que no se cura pero pero quisiera tenerlo al lado mío por muchísimos años más y bueno vamos a ver lo que nos y están muy buenas manos médicas el tratamiento ha sido muy bueno y y bueno esperé yo espero llegar a ser viejita junto a él y que y que él me aguante a mí y yo lo aguante a él muchas gracias primera dama eh ya sabemos que usted prefiere que le digan yasmín yasmín y como una ciudadana panameña nacida en puerto rico le agradecemos su participación en este podcast esperamos tenerla en otras emisiones y muchas gracias Mario y nos vemos en el próximo podcast de Metro Libre gracias a todos gracias a todos gracias a todos